Y llegaste tú, cuando del amor Me sentí olvidado y en mi alma te adoro Y vi en tu mirada, esa claridad De tu gusto y palabras llenas de verdad Luego despertaste, mi gran ilusión Y abrí un equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que nadie entregue Porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Que sería de mí en esta vida Sin ti, sin ti Que Dios me diga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Por más que pase el tiempo, más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertaste, mi gran ilusión Y abrí un equipaje que guardé en mi corazón Y era aquel amor Que nadie entregue Que nadie entregue Porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme Y gracias por hacerme tan feliz Por más que pase el tiempo, más te amo Porque tú me enseñaste su valor Porque tú me enseñaste su valor Por más que pase el tiempo, más te amo Y gracias por hacerme